Estamos grabando aquí desde República Dominicana de Santiago Tenemos a Víctor Siéntelo, siéntelo Gracias Gracias Y quiero un aplauso a los que le abran el pan Cuanto del Dios Cuanto del Dios Cuanto del Dios Cuanto del Dios A Cereza Ahí sabemos Cuanto del Dios Estamos ready, estamos ready Eso no tiene apito Mi gente estamos ready para irnos ya para la carrera Cuento con ustedes